¡Recuerda! 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 ¡Hola Mowers! Sean todos bienvenidos a... ¡Oh! ¡Las dos señores! Y si señores, ya estamos en la parte 3 Sé perfectamente que no he podido grabar... Vídeos... Ustedes me entienden, ¿no? Ya les dije en el último vídeo que... Últimamente estoy... Bueno chicos, en fin, lo que les quiero contar... Es que... Como no tengo últimamente tiempo para grabar y todo eso... ¿Qué? ¿Qué sabes? ¿Has visto? Es por eso que venimos aquí... ¿Está bien? Por favor... Mestre... Dime si está bien... ¡Está bien! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Y Dios te bendiga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Ok, gracias! ¡Con permiso! ¡Que nadie entre! ¡Chau! ¡Oh! 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 Ya mismo convulsiono... Me caigo aquí... Y comienzo... A tirar espuma y todo el tiro... ¡Claro, claro! ¿Por qué no? Confía en el desconocido... Bueno, no me ha matado... Por lo menos no me ha hecho nada malo... ¡Está bien! Si te relajaste aquí... Te mantengo seguro... ¡Tienes la pierna! ¡Tienes la pierna! ¡Ethan te va a ayudar! ¡Ethan te va a ayudar! Eh, ok... Ya pues chicos... Como les iba diciendo... No he podido subir... Tantos videos... Como es de cost... Ok... Escuche algo afuera... Eso es raro... No puedo subir videos... Tanto como es de costumbre... Y... Precisamente... Quería... Hablarles de que... Quizás... Ahora suba un video... A la semana... Si, he dicho eso... Muchas veces, ¿no? Pero es que realmente... No... No, no aparezco otra vez en... EN EL SEÑO... Muy bien... ¡Ese es el sueño! Muy bien... Ese es el sueño... No hay preguntas, incluso ahora, otras hereditas en el capítulo. Dios te guiará. ¡Ay puta vida! ¡Ay qué qué qué! ¿No puedo grabar esto? No puedo grabar esto. ¿No puedo grabar esto? ¿Esa es la maldita que me trajeó en el primer episodio? Hola. No, ¿se lo trajeron al chico? Amigo. 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 No, no te sacrifices por mí. Oh bueno. Ya. Chao. Esa vieja está loca. No sabes cuánto me cae más. No, espero que encuentres a tu hija. Claro, la hija está muerta, pues no. O sea, como yo soy reportero, si no mal recordamos, todos vinimos aquí porque... Espérate, ¿cómo voy? ¿Cómo voy hacia arriba? Hola. Arrancarte, hablamos. Vale. Ay, me lo... Oh. ¿Cómo? No, 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 no. Grabado. Muy bien, ahora tengo que... salir, claro, obviamente, detrás de la chica que acaba de matar al pobre tipo. No. Me van a tajear, coche de tu madre. paul tienes que decirle a papá que anal anal y anal y dice paul tienes que decirle a papá que anal y está enferma lo cual es cierto puesto que se ha ido a vivir con su madre y con el resto de los agostados estaba muy enferma y sus heridas eran demasiado graves como para examinarlas así que le envía allí era lo único que podía hacer ten en ten claro que no lo hubiese hecho si hubiese otra opción ya que yo amaba a esa joven más que mi propia vida a cualquier otra cosa no sé por qué iba a pensar papá no te estoy mintiendo pero tienes que convencerle de la verdad con cariño a tu primo están ok y quién era este tipo me olvidé tu nombre wey es el que sacrificaste de tu vida por mí y todo pero no bueno sigamos ya donde me aparezca la loca de ser o donde me aparezca la loca sí chicos es son las 12 de la noche ay me cago en su vida me cago en su vida me cago en su vida no esto está muy no porque agua porque de nuevo agua espérate wey esos ruidos extraños cancha la lora o sea hay dos bandos uno que quiere matarnos y el otro que quiere entre comillas salvarnos pues no porque hay que ser sincero nos salvó la chica que me lengüeteó me salvó de morir no sé hueón oye oye si me suelto oye qué pasa aquí me estoy bugeando wey eh ok y bueno todavía no sé quién me embarazó a lin o sea o tal vez la chica esa que me lengüeteó junto a los herejes no vieron yo lo vi tú lo viste nosotros no vio no 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 señora no 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 sé seguro no sé si sea buena idea ir hacia ella literalmente literalmente y lo bueno y lo peor es que el hueón no graba este comportamiento extraño que tienen estas personas en este pueblo o sea la pascua del enemigo a comenzar oh no ¿quién es ese? vamos a lo chingaron dice heretic supongo que es un hereje ¿qué? 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 oye, oye, oye a ver, puedo ir donde está la persona totalmente rara que acabamos de ver hace un momento cuyo lugar de descanso son dos postes que mando a dos personas en vivo así que, no, chau, me voy recuerda que puedes usar el micrófono para ir atrás no no, weón, ya aquí valió no, 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 no me hagas esto ay, no, 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 chau, chau chau, chau, chau ay, puta vida ¿qué, qué, qué? no te vayas ¿qué? no te vayas, no te vayas, no te vayas No, 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 no Oh, carajo ¿Y ahora qué se supone que haga? Chicos, aquí es cuando ya valió Todo Ay, 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 ay Ay, pero corre, reño, corre No mames, ah Hola, chicos No Ay, me lleva el demonio Joder, coño No No, weón Por qué persecución dentro de... No, no había ni un carajo Chicos, no había ni un carajo No sé dónde tengo que ir, weón Ok Bueno Suerte, tripa Eh, vale No sé dónde Mismo No sé dónde mismo ir, chicos No hay nadie Oh, weón, están allá No sé ni dónde puñeteras estoy lleno A ver Guíame, luz de la luna Porque la verdad Porque la verdad no tengo ni pinche idea de dónde estoy Oye, 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 oye ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, no mames En serio me estoy pegando con... No veo ni un carajo Güey, hasta quiero morir, weón Te lo juro, eh Ay, no, puta vida Coño, pero en serio Aparen de perseguirme Por... Por favor Güey, que no sé dónde ir Oye Ok Ok, vámonos Chao Fue un gusto Ay, no sé ni cómo lo encontré Muy bien Supongo que... Ay, no Pero ya me viste Vale, vale Yo, yo No, no No, señor Estoy muy ocupado ahorita Es un gusto Pero no Ay, pero mira lo que veo Güey Muy bien Muy bien Muy bien Me ca... Ay, no Estoy en el lugar No No, güey, estoy en el peor lugar del mundo Estoy donde está la maldita loca esa Bueno, ocultate Chao Chao Bueno Interactor Vamos, amigo mío Ay, venga Con fuerza No, esta gente está demente Chao No puedo cerrar esto Guardando No puedo cerrar esto Me cago en el tomado Chao Me cago en el poqui de nuevo No, ya venió Amigos Amigos Con gusto, pero Vamos, güey Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Uy, puta Bueno, bueno Chao Con gusto Ok Ah, ya Muy bien Oh, no No, no No me gusta esto Güey Ok Esto Este episodio está lleno de pura tensión Güey No me dejan Tranquilo Ni un pinche segundo A tres más a vivir entre los agostados Tienen pústolas tan coloradas Que no se pueden disimular La, la, la Papá, no Que las envían junto a los demás A mi ciudadano Para ser sincero No entendí nada de esta carta Tirar Si tanto No lo puedo grabar No lo puedo grabar Obviamente no Vale, vale, vale A ver, chicos Con cuidado No, hay Miren Aquí es cuando ya La cago Aquí es cuando Comienzo ya a morir Estúpidamente Ay, puta vida Ay, puta vida No, que asco Que juego Como más hijo de puta Ay, chicos Miren Lo siento Si es que en este video No estoy hablando mucho Pero es que Puta madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A esto me refiero No, no No puedo hablar mucho Porque me siento Tenso Demasiado tenso O sea Oh, y eso Virgencita A ver A ver, coger Ya la otra No la leímos Esta si la vamos a leer Dice Alma de Cristo Prepárame para Me fui de largo Dice Prepárame Padre Noc Guíame hacia la salvación Sangre de Cristo Déjame Mátenme 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 cerca de ti Ok Solo es una oración Otra vez Para papá Noc Oh, weón Este Este juego Contiene mucho Oh, no No, gracias ¿Para qué? Oh, puede ser un logro Vamos No Me embarré en sangre Por gusto Bueno, ya Sigamos No, pero si ven Si ven Es que Oh, no Ah, no, weón Pensé que era un wey Apuntándome con una pinche luz Me cago en tu madre Eh, no sé por dónde ir A ver Creo que primero puedo ir por acá, ¿no? Tiene que haber otro camino Oh, pero Siempre hay gente muerta Sí, chau Eh Esperense, esperense, esperense ¿Qué estás grabando aquí? Muy bien No sé qué Era lo importante De grabar en esa En esa parte A ver ¿Cómo era esto? Me olvidé el tutorial Bueno, mientras Seguimos con esta cornisa Este Me gustaría comentar Acerca del Un video Que subí hace Dos O tres semanas Más o menos Me encantó, chicos Que llegara A más de las Dos mil Visitas Ok Pude Sí, como lo oyen Guardando Oh, gracias Llegó a más de las Dos mil visitas Y Bueno, ese es uno De los motivos Porque quiero seguir grabando Pues, ¿no? Oh, aquí no veo nada Amigo mío Chao No sé ni por dónde Estoy yendo Yo Yo estoy siguiendo Pero como imbécil, ¿eh? O sea No sé Como el man De A pesar de que Es su primera vez Que viene aquí El man Parece conocer Atajos Parece ir Saber a dónde ir Una iglesia No Es una especie De Templo Templo Hereje Oh, eras tú Otra pila Oh, este lugar Está lleno de pilas Me encanta Y gente Muerta también ¿Por qué no? Bueno La cuenta de tres Y Chao Jaxtel, por favor No mueres estúpidamente El público Y tu propia conciencia Te lo agradecería Oh, pero mira Con qué me doy En el suelo No El man queda atravesado A ver Ya Deja de hacer sufrir al personaje Y salta bien Muy bien Excelente Aunque creo que me estoy hiriendo mucho A ver Shift No comer a tap No necesitas vender en estos momentos Vale Como A cada rato me estoy dando la madre Suponía Suponía No, 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 no Cuidado, te caes Deja de ser Tan Oye No sé a dónde ir Ah, ya Lo siento chicos Es que me pierdo yo Fácilmente La verdad No sabía Si seguir Continuar Con la serie Lin Lin Dime que eres tú Lin Para colarte Muévete hacia el agujero Guardando Ok Ok Ya sé por dónde tenía que ir Ay Pinche vida Muy bien No recuerdo cómo bajé la cornisa la otra vez Control Control Chau Excelente papu Es que Es que esta gente Su hobby Su hobby favorito Es morir Por todo el camino Porque no hay sitio Donde yo vea Un camino limpio No Siempre tiene que ver Un tipo ahí tirado Con su pinche linterna Hecho tres Hecho trizas A ver Sigamos Estamos avanzando mucho De verdad Recuerdo Mis Puta madre ¿Qué? ¿Qué? Oye No Esto es malo Es pésimo ¿Y luego por qué me matan? Sencillo Porque ando que Invado las casas De De gente Que no tiene muy Buena paciencia Ahí tienen una decoración Muy extraña Tenemos otro papel Ay Este me da pereza leer Dice 9 de marzo Mis niños Mis niños Más niños muertos Es que Este juego debe tener Una controversia Gigante Con Con niños muertos O sea Güey Para Dice Knock dice Que no hay pecado Alguno En semejante Infanticidio Ya que son soldados En el ejército De Dios Ojo Ojo Con esa lógica Mártires Que han caído En el campo De batalla Para desafiar El archienemigo Todos esos Vibes Con los Cuellitos Cortados En la piel Chamuscada Nos estarán Esperando Inmaculados En el paraíso Papá Knock También dice Que nuestros Pecados Nos encuentran En nuestros Sueños Nuestros Pecados Nos encuentran En nuestros Sueños Ok Si Vale Se repite Como tres veces Dice Pero mis sueños No son más Que el asesinato De mis hijos Y me despierto Riendo Excitado Y en oraciones Húmedo Con la lujura Involuntaria Del sueño O sea Y se me desperté Esta mañana Creyendo Que la humedad Se debía A la sangre Del cuello Cortado De un niño Claro Normal No es Una hemorragia Tampoco Es el periodo No Es un Cuello De un niño Cortado Nada más Pero era Mi propia humedad Los demás Tienen sueños Similares Hemos excavado Un túnel Para poder Encontrarnos En secreto Nos reunimos Compartimos Nuestras visiones Y analizamos Su significado Cada vez Que tengo más Claro Estos mensajes Pero no es Nada sagrado Ok Estos Parecen ser Este ¿Cómo se llama? No Son seguidores De Papá Nock Pero Papá Nock No sabe Acerca de lo que Están haciendo Estos muchachos Me llevan un carajo Porque no veo Ni un Oye No te apagues De nuevo Pinche cámara No No me gusta Ese tipo De bromas A ver Dice Sullivan Sullivan Papá Yo soy Lo que soy ¡Viuen! La cámara Se está muriendo No Ahora sí Me doy cuenta ¡Carajo! ¿Y ahora qué? ¿Lo dejamos Hasta aquí? A ver Leemos esta carta Y No Llegamos a estar Por eso No guardado ¿No? Dice Sullivan Papá Papá Ezequiel Mentiroso Charlatán Temador Del templo Temador Del templo Adicto Cobarde Piolador Asesino De niños Me he ido Y me he llevado Conmigo El valor Para ver La verdad Ven A por nosotros Persíguenos Estamos esperando Y estamos ansiosos Por asesinar A todos Y a cada uno De los futuros Cadáveres Que nos envíes A la montaña No te odio ¿Cómo podría Jesús odiar Al bautista Por ser judío? No hubiese podido Encontrar mi verdadera Visión Sin todos Estos años De ignorancia Y tonterías No Se murió La cámara ¿Ya? ¿Por qué? Nunca hubiese Encontrado El valor Para ir En busca De la verdad Si no hubiese Si no hubieses alimentado Tu ira con tus mentiras Tu dios No es más Que una superstición infantil Tu fe es una vergüenza Tenías ante ti Las señales Del auténtico padre Estaban delante De todos nosotros Y tú Van Vanaglorioso ¿No sería Vanaglorioso? Bueno, ya que Crédulo Demasiado estúpido Para respirar ¿Pensaste que esas visiones Eran el castigo De un dios iracundo Y ominoso? Tu dios tiene miedo Porque tu dios No es bueno Tu dios es tu propio ego Vulnerable y falso Una vergüenza Mi dios no es bueno En absoluto Pero es auténtico Y está aquí En todo momento De éxtasis Y su hijo Se follará Y desgarrará Este mundo Por el bien De su gloria eterna Ok No te pido Que te unas a nosotros Sino que Te lo aseguro Te unirás A nosotros Porque nuestro amor Es mayor De lo que puedes Llegar a imaginar Vale Dice Mantén pulsado Para interactuar Ay Miren como tengo Las manos Hecho triza Weo Puedo abrir esto Ah Es una puerta Pensé que era una ventana Oye Pero estoy en el piso Tres A ver Sigamos un poquito Ya les dije Hasta el próximo guardado Sé que ahorita No tengo cámara Pero Tampoco quiero repetir No Miren Miren Al tipo de ella Antes que busca Como loco Desesperadamente Mi carne Ok Chao Guardando Ok Bueno Creo que ya Con esto es suficiente Este no avanzamos mucho Como en los anteriores capítulos Como me hubiera gustado Pues no Pero Estoy hablando Como si Estuviera Ustedes no me ven Pero estoy Como si Estuviera mirando Una cámara Invisible Que cabrón Este He grabado este video Porque De hecho Si me apetecía Me apetecía muchísimo Y lo necesitaba Sé que No he tenido Nada De tiempo Desde que Entré a la U Pero Igual como hay Unos espacios Vacíos Que a veces Te da la vida Y en ese espacio Vacío Prefiero Grabar videos Y sé que Necesito encontrar Otro espacio Vacío Para editar el video Y poder subir el video Lo cual Será muy jodido O sea Ahorita estoy grabando esto Pero no sé Cuando lo suba La verdad Y Me gusta mucho Que la gente O sea Comente Así Cualquier wea Ojo Pero que no seas Pampos No No se pasen De verga Y bueno Creo que estoy Alargando mucho Para un video En el cual No me estoy grabando Al final Lo cual lo siento Un poco vacío Pero es lo que hay Chicos Es lo que hay La vida nunca es fácil Nunca es fácil Eso es lo que me caga Pero Así es En fin chicos Eso es todo por hoy Nos vemos en la siguiente edición De cualquier video O juego Que se me venga a la mente Pueden darle like Comenten Suscríbanse Para más Y Nos vemos en la siguiente Y ojalá sea muy pronto Good Bye Por cierto Que capítulo Que capítulo más tenso Me cago en su vida No se si se habrán dado cuenta Pero no hablé mucho No hablé mucho No se si es porque Este Estuve casi De dos semanas Sin hablar Así frente a cámara O es porque realmente Me mantuvo tenso Ahí son las Oh me demoré una hora Grabando Solo es una de la mañana Bueno Y ahora si Chao Chao Pueden darle like